Buenos días mis amores, como están todas, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora tú vas a ver este video pero sí espero que estés muy bien, espero que estés bendecida al igual que yo lo estoy y pues déjame enseñarte mi look el día de hoy bueno pues como puedes ver es un look muy 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 atrevido lo que va a ser la tendencia primavera-verano en este 2018 tonos cálidos y muy como pasteles también entonces quise comenzar a hacerlo totalmente, me gustó mucho bueno pues vamos a comenzar a hacer este video, espero que te ayude a ti y que si son colores que te sacan de tu zona de confort vamos, tienes que hacerlo este, a mí me gustó bueno pues comencemos mis amores oh oh oh, espérenme, espérenme para ti que no me conoces mi nombre es Mari te doy la bienvenida a mi canal si es la primera vez que estás de visita aquí no se te olvide suscribirte si es que te gustan mis videos, ok acompáñame hasta el final del video comencemos aquí ya comencé con mi maquillaje ya tengo este lado preparado totalmente para que lo veas mis labios y todo, vamos a comenzar con este lado este es un maquillaje a mí me gustaron los tonos que estoy utilizando porque es como un juvenil pero también puede usarse en un en todas las edades y es para, más para esta primavera, veranos o también lindos vamos a hacerlos para comenzar ya puse lo que es primer en mi ojo y lo voy a estar sellando con el color chihuahua muy bien selladito, ok para que nuestras sombras se difuminen bien esta paleta incluso me gusta porque el difuminado está muy 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 fácil, ok bueno, después voy a estar poniendo con una brocha angular y hecha para difuminar este color que se llama Eye Roof U y este que se llama Love Is Love lo voy a estar misteando agarro un poquito de aquí un poquito de aquí sacudo y vengo y pongo en mi zona de transición en el huesito y voy a difuminar bastante bien, ok si tú ves que ocupas más producto lo utilizas ahora con esta brocha que tiene más precisión esta está angulada pero puedes utilizar por ejemplo alguna otra brocha así entonces yo estoy utilizando esta voy a estar utilizando este color verde a mí se me hace un verde aguacate Lucky Clover se llama voy a estar agarrando y me voy a saltar a lo que es mi párpado móvil voy a estar poniendo todo el color en el párpado móvil hasta tener un color parejo, ok pigmenta muy muy bien esta paleta listo ahora con una brocha para difuminar esta es también de Unique Product y es la Craze Brush es para difuminar y voy a estar utilizando el color Spoiler aquí está en esta orilla y este es entre verde azulado pero es metálico está bien hermoso este color voy a agarrar color sacudo mi brochita y voy a poner entre medio de estos dos colores lo que es mi línea de transición y voy a difuminar bastante bien entre el verde y el rosita, ok y si ocupas más producto del que agarraste por primera vez agarra y difumina muy bien, ok y este mismo color voy a traer aquí al tantito al área de mi lagrimal ahora voy a regresar a mi brocha con que puse los tonos rositas y ya sin producto voy a difuminar un poquitito aquí listo y con esta misma brochita voy a estar agarrando un poquitito de color de este Dye Roof You para venir a poner lo que es abajo de mi ojo a continuación voy a estar poniendo mi pestaña estoy utilizando una pestaña no sé cuál es porque la tenía yo ahí nada más están separadas para que me dé este look voy a ponerlas aquí ya puse mis pestañas para finalizar con mi ojo voy a estar utilizando esta brochita es de B&H Cosmetics, es la número 5 tú puedes utilizar cualquier otra brochita como para detalle y voy a estar utilizando el color Pupi Eyes es un blanco con brillitos para venir e iluminar un poquito el hueso de mi cega y también con ese color unos toquecitos voy a estar dando aquí no va a agregar color pero si va a agregar un poquito de brillitos voy a estar aplicando mi rímel y en esta ocasión estoy utilizando este es de Ulta Beauty Plush Drama como tú puedes ver no delineé mi otro ojo como normalmente lo hago pero en mi línea de agua si estoy poniendo este color plateado de J-Cut Skinny and Long A Pencil y es el tono Ash Silver y voy a aplicar solamente un poco en mi línea de agua y esto va a hacer que mi mirada resalte un poquito más ahora voy a estar sellando con polvo translúcido aquí abajito porque no sellé, se me olvidó, iba a poner, iba a hacer el baking pero no lo hice, ya nada más me faltaba este lado entonces en lo que está un poquito ahí mi polvo voy a estar poniendo mi rubor aquí está estoy utilizando el Floral Blush Duo Check Color en el tono Carriven Color y con esta brochita voy a dar solamente unos toquecitos muy sutilmente aquí donde está en el inicio de mi contorno y a difuminar hacia atrás voy a retirar mi polvo translúcido ya y ahora voy a estar poniendo mis contornos estoy utilizando estos de Anastasia Aurora Glow Kit porque trae este verdecito el color que se llama Helia y me gustó pues porque mis ojos son en un tono verde entonces voy a agarrar muy poquito también voy a hacer bien sutil para no llamar lo que es tanto la atención y voy a aplicar en esta área para mis labiales estuve utilizando este de Cover Grow 24 horas es el tono 720 y estuve poniendo un poquito de Costa Alcense el número 13 quería agarrar una tonalidad como color melón y lo logré con un poquito del iluminador de Anastasia y con mi dedito ok lo limpio y con mi dedito voy a estar agarrando un poquitito poquito y voy a dar golpecitos ajá y eso va a hacer que brille un poquito más y bueno ahora solo voy a estar poniendo mi Serenex spray de Ulta Illuminating Spray para sellar mi maquillaje bueno y así es como queda el maquillaje el día de hoy es un look bastante rápido de hacer bastante juvenil y para esta temporada que viene de verano y primavera verano va a estar súper de moda estos colores en este 2018 así que espero que te haya gustado este video espero que haya sido de constructivo para ti y bueno pues hemos llegado a la parte triste de este video amo esos iluminadores de Anastasia sin duda alguna los amo bueno pues como les comentaba tenemos que llegar a la parte triste de este video donde yo me tengo que despedir de ti pero no me quiero ir sin antes agradecerte el que estás aquí viendo los videos gracias por tu tiempo si te ha gustado este maquillaje déjamelo en los comentarios también si te ha gustado este maquillaje regálame un like en este video y por favor si no estás suscrito y te han gustado mis videos suscríbete suscríbete verdad para que no se te pierda ninguno de estos videos también tienes que encender la campanita de las notificaciones y así tú y yo vamos a estar juntitos 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 ok bueno ahora sí mis amores me despido de ustedes que tengan una excelente excelente vida recuerden ser siempre positivos y luchar por sus sueños si tú no luchas nunca vas a lograr nada tenemos que comenzar desde cero aunque sea difícil pasito a pasito vas llegando ok nos vemos en el siguiente video bye bye besitos abracitos y apapachitos gracias por todo bye